Vale chicos, empezamos el día de carrera y me vuelve a llover Otra vez Alguien está auxilzando chetos para que me llueva siempre y no pueda ganar nunca ¿O qué pasa? No me lo puedo creer Feliz Navidad, jugón y jugón Bienvenido a un nuevo capítulo de Motosport Manager que coincide con el día de Navidad Obviamente no estoy grabando en el día de Navidad Pero hoy es Navidad para vosotros porque lo vais a ver Así que, Feliz Navidad a todos, os quiero, sois los mejores Suscribíos al canal y dadle a like si os gustó mi contenido Y disfrutado todo el rollo, vamos a empezar con el vídeo Lo dejé donde se quedó en la última carrera, es decir, en el informe después de carrera Donde me están diciendo que el coche, bueno, no se ha quedado mal Me quieren hacer una entrevista y ahí me hablan de que ha ganado no sé qué Voy a aceptar la entrevista, ha sido un fin de semana bastante duro para Katie Linares No me acuerdo lo que hizo Katie Linares No ha sido una situación muy memorable, me da igual Y en el sexto no ha tenido el día, ha terminado en el quinto puesto Ha sido, lo mejor la próxima vez porque fue mi culpa Gracias, Álvarez Nada, tal por concluida la entrevista Vale, teníamos el coche hecho polvo Así que vamos a pasar unos días Y vale, ya se ha terminado el coche Ha sido rápido Quiero ver cómo está Coche, mejorar piezas Y está todo perfecto Visto lo visto Y vista la condición de las piezas Lo que voy a hacer ahora es Poner que se ponga a mejorar la fiabilidad de los nuevos motores Y obviamente voy a seguir dándole prioridad al rendimiento de los motores Hostia tú, este motor se pone un 73 Wow Voy a poner que lo desarrollen pero ya Porque un 73 es un pedazo de motor para lo que tengo Aún así va a tardar 11 días en mejorar la fiabilidad A lo mejor para el día de la carrera Los motores tienen una fiabilidad de un 75-80 Y les puedo instalar los motores nuevos En vez de dejarle los cutres estos que tienen Ya lo veremos Vamos a avanzar a ver si nos cuentan algo más Porque no voy a hacer ningún tipo de gestión extra Durante lo que queda de semana hasta la carrera Vale chicos, he parado en el día 7 de agosto Quedan 4 días para la carrera Y estoy viendo la disponibilidad que tienen los motores nuevos Que desarrollé Que están un 83-84% ya de fiabilidad Eso quiere decir que he conseguido bastante fiabilidad en poco tiempo La siguiente carrera es en septiembre O sea prácticamente en un mes Y en un mes he desarrollado casi casi La pieza a un nivel relativamente óptimo Por lo que voy a hacer una cosita Voy a desarrollar una pieza nueva Voy a desarrollar una pieza nueva para los nuevos coches Y va a ser una caja de cambios creo Porque estoy viendo En la siguiente carrera La velocidad máxima es importante Los alerones son específicos La suspensión es importante Pero para esta carrera no creo que tenga la pieza óptima Pero para la siguiente La aceleración es Bueno Hay dos de tres carreras La aceleración es bastante importante Y en una la de aceleración Pero el alerón no lo puedo modificar Y tengo que elegir entre De aceleración O aceleración Hay dos carreras que tienen aceleración Y una de aceleración Así que seguramente desarrolle No seguramente no Voy a desarrollar una caja de cambios Una caja de cambios Aquí está Hierro Zona roja menos 10% Aceleración Más 25 al máximo Fiabilidad Esto no me deja hacer No espacio no es disponible Vale Le doy más 25 de aceleración O le doy más fiabilidad O le rebajo la zona roja Aceleración De 30 a 55 O sea el rendimiento que me va a dar Va a ser de 18 Cuánto me dan mis piezas Coche Mis piezas ahora mismo Están dando una aceleración De 11 Tampoco 29 y 41 Tampoco me está dando Puedo desarrollar esta Y quedarme con la otra Con una Puedo desarrollar esta Que se queda en 41 Y quedarme con la Con la vieja en verdad Venga Por qué no Venga Si vamos a hacerlo Diseñar una pieza nueva Una caja de cambios Que me va a dar Un más 25 de aceleración Y ya está Fabricar pieza Confirmar Venga Nos gastamos un poco de pasta Don't worry be happy Vale Estamos ya en el día de la carrera El coche ¿Dónde está mi coche? Coche Coche Las piezas Se han quedado A un 88-89% De fiabilidad Que es bastante bueno Y Y Y en bueno En 26 y 20 de rendimiento Lo que quiero dejar ya preparado Para la siguiente Va a ser Como la deceleración es importante Creo no Carre calendario La siguiente carrera Otra vez lluvia Tío 20% de probabilidad de lluvia En esta creo que no me va a llover Por primera vez En yo que sé cuántas carreras Para la siguiente Las curvas No es más La suspensión es importante Así que para Gifford Voy a empezar Equipo En el coche Voy a empezar a ganar tiempo Aunque tampoco Mejorar pieza Aunque tampoco me va a cambiar demasiado Ay mira La suspensión la tengo aquí abajo Paso de ella siempre Paso de la suspensión Voy a mejorar la fiabilidad O sea El rendimiento de la suspensión Para la siguiente carrera Aunque Van a tardar un montón Pero bueno De hecho Podría empezar a priorizar ya Dejar la fiabilidad Donde está Y empezar a priorizar En el rendimiento Hasta Por lo menos Hasta que fabriquen La nueva pieza Vale Continuar Elegir patrocinador Como siempre El Rushjet No me aporta Nada prácticamente de diferencia Y elegir a Wanchai Instalación de piezas Creo que ya tengo instalados Los motores buenos Si Este es el de 26 Y ese es el de 20 Pues no tengo nada más que hacer Vamos a la carrera Chicos Voy a hacer el entrenamiento Y cuando empiece la carrera Conectaré de nuevo con vosotros Despedimos la conexión Cuando llegamos a Múnich Vale chicos Empezamos el día de carrera Y me vuelve a llover Otra vez Alguien está utilizando Chetos Para que me llueva siempre Y no pueda ganar nunca O que pasa No me lo puedo creer Bueno Da igual Hay que ganar como sea Con Linares He clavado los reglajes O sea Podéis ver Excelente 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 O sea Impecable Y con Santana Me he sacado un 88% Que es un poco flojo Pero creo que puedo conseguir Mejorar Tocándolo un poquito Como estrategia Dado que hay lluvia Y que no veo más Ya de 4 vueltas Y dice que va a llover un montón Pues he puesto combustible Para 6 vueltas Y a rezar Lo que sea No puedo hacer Ningún tipo de estrategia Más allá De eso Voy a poner Que ataquen Las ruedas Voy a mirar un segundo Cuanto duran las ruedas Porque lo de la rueda Me tiene un poco neumático Las ruedas Me duran entre 9 y 11 vueltas Vale O sea Prácticamente una carrera Prácticamente una carrera Combustible para 6 vueltas Que eso ya lo tenemos Bueno Pues nada A rezar A rezar En la carrera A ver si tenemos suerte Y para la vuelta 6-7 Para de llover Porque si no Estaremos jodidos No quiero ver la parrilla Vamos a salir fuertes Simplemente para que peguen Un arreón Y según peguen El arreón De hecho Voy a poner Que el De este de un neumático Sea forzar Y ya está Y que el motor Pues nada Que sea un consumo alto Porque tampoco Voy a darle velocidad A esto Tampoco Me da igual el consumo Al final me van a acabar Adelantando Voy a ver si apuro Un poco el combustible Esto me dice Que hasta la vuelta 4 Va a llover un montón En teoría No llovía en esta carrera En teoría Pero no hemos encontrado Que no Que no es así Bueno Santana mantiene el ritmo Vuelta 1 Como siempre Yo me hago ilusiones Luego ya Me rompen el corazón Pero de momento Santana y Linares Manteniendo el tipo A Linares le van a quitar Las pegatinas Dentro de nada Está haciendo buen tapón La verdad Está dejando que Santana se vaya Tengo que ponerlo intermedio Lo antes posible Déjate de intermedio Que te va a llover un montón ya O sea Lo que es ya Que aguante lo que pueda Mira 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 Linares Que está haciendo Una pedazo de labor ahí Frenándome los coches Ya 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 está Se acaba de abrir Se acaba de abrir la veda Fijaos Madre mía Ya Ya La hemorragia de posiciones Hemorragia de posiciones ya Múltiple para 3 vueltas Y esto Sigue diciendo que Va a seguir lloviendo Estamos en la vuelta 3 Y me queda Múltiple para 3 vueltas Va a seguir lloviendo A ver si para las 6 Tengo una información Meteorológica Más adecuada Y siendo la 6 Me quedarían 9 vueltas Yo creo que podría incluso apurarme A las Linares ya A la séptima Que no se diga Esta gente Está ya Ahorrando gasolina Voy a ahorrar gasolina Yo también Santana aguanta el tipo Vuelta 4 Sigue líder Esto ya es Esto ya es Un hecho histórico Linares sigue perdiendo puestos A ver si Yo con que se quede Entre los 5 primeros ya Menudo Que es sábado Finales se pica No me lo puedo creer Ha roto tío Ha roto al herón Ha roto al herón Mira Para de llover Para la vuelta 5-6 Para de llover Para la vuelta 5-6 Que putada Va a tener que entrar Meter neumáticos de mojado Y volver a entrar en nada Que no tengo suerte Nunca Andrés Sábado Recibió una penalización De paso por Boxer Sábado está Sábado está Sábado está Sábado está abajo Que miedo Iba a tener que entrar Porque tiene que entrar A ordinar ¿Eh? ¿Qué hago ahora tío? ¿Qué hago ahora? Solo puedo llenar Para 6 vueltas ¿verdad? O sea que como mucho ya La llega a la 10 Y Estamos en la 4 Va a parar de llover ya En la 6 Voy a poner intermedio Le voy a poner intermedios Le voy a poner intermedios Me la voy a jugar Le voy a poner intermedios Y le voy a poner combustible Pues para 4 vueltas Para 4 vueltas Y que reparen esta pieza Y da igual La estrategia de Boxers Me da lo mismo Y nada Pues Ala Fuerte Ataca todo lo que pueda Y total Ha roto coche Bueno y Santa Ana Santa Ana ya Está A punto Bandera amarilla Prohibido Prohibido adelantar en el sector 2 Por favor llega el sector 2 Santa Ana llega el sector 2 Sector 2 Uy 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 Coge ventaja ahí. ¡No! Ah, sí, le he puesto a Linares que haya me asustado. Vale, Linares ya ha salido bien. Voy a poner que fuerce. Me están hablando por Steam. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar Steam. Vale, ya está. Bueno, parece que con Linares he encontrado la rueda óptima. Porque Sábado ha puesto la misma rueda que yo. Eso es que he acertado. Por una vez. Por una vez he acertado. El segundo se me va a boxes. Está lloviendo con ganas. Aguántate. No haber roto. En el momento en el que la rueda. Yo creo que ya podría incluso llamarle a boxes. En la próxima vuelta podría llamar a boxes. ¡Hostia, no! ¿Qué coño? Tengo que llamarle en esta. Que me quedo sin gasolina. Que me quedo sin gasolina, tú. Vuelta 6. Pues le voy a poner seco. Le voy a poner seco. Y que aguante el tirón. Una vuelta. Combustible. Combustible. Otras 6 vueltas. 6, 5, 4. Ahora puedo jugar a que ahorre. Quizás que son 3 vueltas demasiado. Bueno, puedo ponerle. Vuelta 8. Los intermedios. ¿Cuánto da? Condición de pieza. No, neumático. La intermedio. Pues es que. Estamos en la vuelta 6. La 8. Son 2 vueltas. 3, 4. Podría correr con los intermedios. 3 vueltas. Hasta las. Hasta las. 9. 9. Y luego hacer 6. Podría poner intermedios. Hasta la 9. Y luego hacer 6. Y salir con blandos. Porque no voy. Voy a tener que parar otra vez. ¿Qué está haciendo el equipo? Los demás. Los demás han puesto seco ya. De hecho han puesto seco. Y medio. Voy a poner blandos. Vamos a tomar por culo. Fuck it. Combustible. 4 vueltas. La 6. La 10. Si para 4 vueltas. Y que queme. Y que queme. Neumático y ruedas. Suficiente para terminar la carrera. Ya lo sé que no tengo suficiente. Combustible. Equilibrada. Neumático. Blando. Si. Venga. Dalo todo. Dalo todo. Todo. Todo lo que te dé al coche. Porque estás a punto de llegar. Ya me da igual. Dale caña tía. El segundo te va a adelantar ya. Porque. Ah bueno. El segundo no ha parado todavía. Ni el segundo. Ni el tercero. El quinto es el que me interesa. Que es el que va a parar. Vamos. De hecho han parado todos conmigo. Bueno pues Santana sigue ahí. Y Linares. Vamos a poner de lluvia. No te aguantas. Linares. Tienes intermedios. Tienes para tres vueltas más. Voy a ponerle que queme. Porque no le van a. No le van a aguantar la rueda. Bueno Santana. Está aguantando el tipo. Y tiene una ligera ventaja. Con el segundo. Podría. Que degaste. Que degaste neumático. Todo lo que pueda. Combustible no. Pero neumáticos sí. Porque a los neumáticos. Le van a aguantar. Le aguantan seguro. Bueno. Estamos a mitad de carrera. Oficialmente. Y seguimos primero. Sorprendente. Sorprendente. Y Linares está recuperando posición incluso. Fíjate. Fabuloso. Le queda una vuelta y pico para meterla a boxes. Sí. Porque ya van a entrar en seco. Ya van a entrar en seco. Así que. Voy a meterla en boxes. En cuanto pase por meta. Le queda para una vuelta. Cuando llegue aquí. Le quedará. Cuando llegue aquí. Estará seca. Tengo que meterla en boxes ya. Tengo que meterla en boxes ya. 8. Y 6. 14. Voy a poner blandos. Voy a llenar. 6 vueltas. Y que va a ahorrar combustible todo el que pueda. Y ya está. Venga. Y si ponerme ahora mismo fuerzas. Ahora mismo vas a forzar. Hasta que entre en boxes. Y cuando entre en boxes. Cuando entre en boxes. Ya le cambiaré la estrategia. A ahorro de gasolina. Mira Linares haciendo vueltas rápidas. No me lo puedo creer. Claro. Va seca. Y va con las ruedas todavía de mojado. A Santana la van a adelantar ya. Vale. Ya que ha entrado. Voy a ponerle. Tiene que ahorrar. Voy a poner un mapa de motor bajo. Y voy a poner un neutro en ruedas. Porque ya tiene que llegar al final. Y Santana sigue aguantando el tipo. Mira la campeona ella. O sea. Ya pase lo que pase. Estoy súper contento con el rendimiento que está dando Santana en la carrera. A la que si gana yo ya sería. Vamos. El más feliz del mundo. Me ha entonado que el segundo va en vueltas rápidas. Pues es que me va a quitar las pegatinas en lo que pueda. Tiene que estar endemoniado. Tiene que estar entonado o endemoniado. Estoy volando en los neumáticos. Ya lo sé. Pero si vas a entrar. Vas a entrar. De hecho creo que vas a entrar incluso ya. Vas a entrar incluso ya. Porque te queda uno con cero seis. Para cuando llegue a la siguiente vuelta. Por aquí. No sé cómo andar Antonov. Antonov cómo va. Antonov va dándolo todo también. Quiere pillarme. Vamos. Vamos a apurar una vuelta. Cabrón. No. No. Se ha puesto segunda. No creo que le dé para entrar a Boxes. Bueno voy a decirle que entra a Boxes ya. Y que le pongan el combustible. Para cinco vueltas. Y condicionadas piezas. Neumáticos nuevos. Y vamos. Fuera. Mira. Entró justa. Bueno. Pierdo un puesto. Están entrando todos. ¿Quién me ha adelantado? Me ha adelantado. Me ha adelantado Banen. Este cabrón. Este cabrón es. Va a Boxes. Va a Boxes. Vale. Vale. O sea que todavía aguanta. Todavía aguanta. El segundo puesto está más o menos asegurado. Uh. Más o menos asegurado a los huevos. El Hon 2 Tigre este viene. Vamos. Viene con un cohete en el culo. A falta de cuatro vueltas. Mira. Me va a adelantar en la recta. Pero. Uh. ¿Por qué estamos primero? Ha entrado aquí. ¿Qué? ¿Por qué? O sea. No entiendo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Hemos adelantado otra vez a. A alguien. Quedan cuatro vueltas. Voy a ponerle que queme combustible a muerte. Tío. Quedan. Tres vueltas. A ver si es capaz de. De cogerlo y dar la campanada. Bueno. La linea le sigue perdiendo posiciones. Estamos pasando de ella. La pobre. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Si. Si no puede hacer más. Con el coche ha tenido el accidente. Si. Seguramente. Si no hubiera tenido el accidente. Hubiera conseguido una muchísima mejor posición. Tres vueltas. Tres vueltas. Aquí está el paso de meta. Le quedan. Le quedan dos. Creo que tengo que bajar un poco el combustible. De hecho voy a ponerlo en normal. A ver si con suerte. Con suerte. En la última vuelta. El Honda 2. Tira este. Joder. Motor. O se queda sin gasolina. O lo que sea. Ahora me dice que tengo ese exceso de combustible. Venga. Mete un poquito de caña al coche. Que no te pillen. Por favor. Que no te pillen ese tercero. Que queda una vuelta. Bueno. Que joder. No podemos hacer nada. Con el desgaste. Pues no desgaste tanto tía. Fuerza un poquito. Y ya está. Rebaja. Relaja. Relaja un poco. Va segunda. Asegura. Vamos a asegurar ya esa posición. Ese tercero ya. No me gusta la cercanía que tiene. No me gusta lo cerca que está ese tercero. ¿Estamos en la última vuelta? Esta es la última vuelta ya. Mira. Ese primero. Corre con todo lo que puedas tía. Corre. Que no te pillen. Que no te pillen por tu padre. Que no te pille por tu padre. Vamos. Hay un segundo puesto perfecto. Ha sido genial eh. Ese segundo puesto me ha encantado. Me ha encantado. Espero que por favor gane el reto esta semana. Por fin. Que estoy harto de perderlo. Y eso que ha llovido. Y eso que ha llovido. Pero bueno. Por lo menos ha llovido al principio de carrera. Y me ha cuadrado con la estrategia. Que eso ha sido algo de fortuna. Acaba de entrar Linares. La 18. Vale. Y sábado. Que es el que me ha penalizado. El que ha jodido el coche. Mira. Estaba ya con el coche súper roto. Iswood Motorsport. John Dosteo. Es islandesa. Como mi personaje manager de esta carrera. Oye. Estoy muy contento con el segundo puesto. Oye. Me hace ilusión. A ver si tenemos suerte. Y Oliver hace peor posición por una vez. Cabrón. Se me ha olvidado mirar. Los tiempos. Por si él hace un segundo puesto. También que quede reflejado. El mejor tiempo. La vuelta rápida. Ha sido 1.42. 0.94. Dios. Que desastre. De vuelta rápida. Chaval. Bueno. Continuamos. A ver si lo. Si lo sancionan. Ya sería la leche. Si lo sancionan. No se ha roto ninguna regla. Si sancionan al primero. No. No lo han sancionado. Y encima le dan punto extra. Por. Por bonificación de vuelta rápida. Oye pues. Bastante bien. 19 puntos. Una copita. Ole. Ole. Esa copita. Esa copita. Que ilusión me hace. Me hace mucha ilusión. Si. Joder. Y la Santana. 52 puntos. Vamos. Yo creo que incluso adelantamos algún equipo. No. Que coño. Me adelanta. 109 tienen el Dragon Race Team China ese. Que cabrón. Pero que colores llevan. Facebook. 6 de Twitter. Ese me importa poco. Aunque me habrán halagado por una vez. Creo. Y nada. Final de la carrera chicos. Espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis. Y que sigáis también la carrera de Oliver. Compararemos los resultados. Bueno. Aquí tenemos los. Los resultados del entrenamiento. ¿Por qué no mejora Linares? Que alguien me lo explique. ¿Por qué Linares no está mejorando? ¿Eh? ¿Me lo podéis explicar? No entiendo eso. Y encima me están dando un montón de dinero. Por la presidencia. Por los premios. Por todo. Un millón y pico. Que bien. Que bien. Eso nos da para una pieza seguro nueva. Bueno. Súper contento con el resultado. Como ya os he dicho chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros al canal. Para ver mucho más contenido. Como Factorio. Como X-Con. Como Hearthstone. Como Héroes. Me voy a empezar mucho a orientar. A partir de ahora. En los eSports. A partir del año que viene. Seguramente empiezo a hacer. Mucho más contenido de eSports. De competitivo. Sobre todo de Héroes. Y de Hearthstone. De Héroes of the Storm. Y intentaré meter algo de Overwatch también. Tengo ganas de meter mucho Overwatch. Muchas gracias por estar ahí. Sois los mejores. Os quiero a todos. Feliz Navidad. Lo vuelvo a repetir. Y nos veremos en el vídeo de mañana. Adiós.